Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nicaragüense del PAN, indica que dicho sector ha venido sustentando el alza de entre un 20 y 25% de la materia prima a nivel regional, gracias a financiamiento de la Banca de El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Bueno, las materias primas indispensables en la elaboración del PAN han venido subiendo de precio, pero eso es a nivel internacional, no sé lo que ha pasado, que de repente las mantecas, los aceites, margarinas, a excepción de la harina, pues queda un convenio que se ha mantenido por un buen tiempo, convenio Rusia-Nicaragua, que la harina no sube de precio y ha estado prácticamente congelado el precio, pero el resto de productos sí se ha subido y ha tenido que asumirlos el pequeño empresario del PAN, para no subirle. El 85% de la industria panera está en manos de familia, entonces viene el diario Vivir. Se ha hecho más difícil desde el 2018, porque quien dinamiza parte de la economía son los bancos, prestando para que puedan comprar hornos, para comprar vehículos, para comprar motos, y prácticamente pues los bancos han cerrado los créditos a las MIPIMES. Esto ha sido más difícil todavía, y entonces la industria sobrevive de los pocos recursos que tienen, de los pequeños créditos que estamos consiguiendo en Centroamérica para Nicaragua, de materias primas, y que todavía pues, gracias a Dios, confían más los países de Centroamérica que nuestra banca nacional. De igual manera, el empresario expresa que han solicitado en reiteradas ocasiones a la banca nacional ser financiados, pero que les han negado el crédito. Hemos hablado hasta la saciedad con gerentes corporativos, con gerentes de banco, y las puertas están cerradas prácticamente, no dan una respuesta, es decir, es el colmo, ni una tarjeta de crédito. Sabemos, ¿verdad?, que estos bancos regionales han recibido capitales fuertísimos de la banca internacional, fondos de otros bancos, y han pues, trabajado con toda la área centroamericana, menos con Nicaragua. Que yo sepa, desde el 18 de abril, nosotros prácticamente no estamos trabajando con los bancos, estamos trabajando pues, con los pocos recursos que nosotros estamos consiguiendo, pero sí, les repito, los países de Centroamérica están dispuestos empresarialmente a ayudarnos a las micro y medianas empresas. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.